Cuando yo le hago... ¡Hey, baby! ¿Y a puto yo se va a tener? ¡Hey! ¡Señor! ¡Me lleva, me lleva y no me trae! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, con usted no se puede andar, hombre. Oye, se va a ir. Ven, ven. Vos te metes por allá. Anda. Ven, ey, vos no. ¿Cuál? Este se va por allá. Uu, 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 uu. Eso. Ven. Cuando yo le haga. Ey, baby. ¿Y a por dónde se va? Ven. No, pero me lleva, me lleva y no me traje, hombre. Tío, ¿y a por dónde se va? Ya no hay, hombre. Ven, cuando le haga así, quieto. Ven, si les hago así, es que avancen los dos. Si les hago así, es que avancen uno. Uy, gato. Ya, tío. Oye, tío, ¿qué hay que hacer aquí, hombre? Ay, bendito sea, hombre. Yo no estoy aquí, asusté. Oye, con ustedes no se puede hacer nada, hombre. Ya se fue el animal. Yo estaba escuchando esos pasos duros. Ya pensé que era el animal que venía ahí y sobo. ¿Cómo se venía a aparecer acá por delante de donde vamos, hombre? Tío, tío, tío. Tío, ya. Tío, tío. Ay, pero ve al otro, bendito sea, señor, hombre. Oye, con ustedes sí es un problema, con ustedes. Oye, que ustedes no entienden nada, hombre. Ustedes no le entienden ni a un mudo, hombre. Y a un mudo, ¿qué le va a entender? Ah, oye, yo había andado solo, ya había cazado el animal ahí, hombre. Ah, pues no nos traiga. Cáptese de ahí, hombre. Sí, también piensa que nosotros somos profesionales, ¿o qué? Oye, sí, que es ese y el estrés. ¿Uno qué va a estar entendiendo eso?